¡Oliva! Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega trataremos la Carta de Pablo a la Iglesia Cristiana en Roma. La Epístola a los Romanos, a menudo abreviada como Romanos, es considerada una de las siete cartas auténticas escritas por Pablo, y es la primera de sus cartas que aparece en el Nuevo Testamento. Aunque sabemos que fue escrita después de la segunda carta a los Corintios, a finales del año 57 o principios del año 58 de la Era Común. Es la más larga de las Epístolas Paulinas y contiene 16 capítulos. Es uno de los trabajos más significantes del apóstol Pablo para explicar que la salvación es ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, esta carta es muestra fehaciente de la mala influencia que Pablo tuvo en el cristianismo. Aquí Pablo expone plenamente su más repugnante creencia, que la salvación es una decisión completamente arbitraria por parte de Dios. Ninguno de nosotros tiene nada que ver con eso. La única voluntad libre que existe en el universo es la de Dios. La carta a los Romanos pasa un tiempo considerable hablando de la naturaleza del pecado y de la redención, pidiendo a la gente de la iglesia de Roma reconsiderar sus caminos malvados y tomar el momento dado por Cristo para cambiar y llegar a ser digno de la redención. Un hombre, Adán, fue el que trajo el pecado al mundo. Por el contrario, Cristo alejará el pecado del mundo. La carta incluye a cualquiera que busque la salvación de Dios a través de Cristo, pero fue escrita principalmente para una audiencia judía. Aunque la epístola de los Romanos condena muchos pecados, incluyendo la lujuria y la homosexualidad, hay que señalar que Pablo hace la afirmación de que ningún pecado es peor que el otro, y todos los hombres pecan y todos los hombres cometen todos los pecados por lo menos en el corazón. Haciendo con esta sentencia el juicio por el hombre no aceptable. Hombre listo este Pablo, ¿verdad? Cabe señalar que históricamente Romanos fue escrita durante una época en la que el llamado cristianismo era una secta del judaísmo post templo, y no era aún una religión distinta, y la figura de Cristo no estaba bien afianzada mitológicamente. Todavía existían serias preguntas sobre una nueva religión con un fundador que fue un criminal ejecutado e incluso posiblemente ilegítimo. La pesada carta no le hace falta castigos, desafíos y elogios en su contenido, y se pueden encontrar citas para justificar cualquier juicio en contra de los demás. Los lujuriosos y lascivos se castigan incluyendo a cualquier persona que disfruta de un buen retozo sobre la hierba, sea este casado o de otra manera. Los homosexuales, machos o hembras son condenados. Este es el único lugar en la Biblia que las lesbianas son denunciadas, o de hecho sugeridas que existen, a menos que lea demasiado en el libro de Ruth. Chismosos, mentirosos, calumniadores, los arrogantes, los atanciosos son también denunciados. Todos los malvados deben ser matados. En el capítulo 2 de esta carta se salta derechito a condenar a los que juzgan a otros, porque según Pablo solo Dios puede juzgar correctamente. Los judíos practicantes sienten su ira también porque siguen la ley del hombre, pero los hombres no circuncidados están bien. Ellos son uno de los pocos grupos de humanos que escapan su ira. Y por último, la parte que más me irrita de esta carta, donde dice que no hay tal cosa como un ateo. Todo el mundo sabe que Dios existe, pero algunas personas lo niegan para sentirse importante. Y yo, como no creyente, sé que no es así. Negar la existencia de este Dios abusador y genocida no me hace sentir importante, me hace sentir racional. Finalmente, debido al tema particular del pecado y la redención tomada por Pablo en esta carta a su iglesia, Romanos está llena de jugosas reflexiones utilizadas por los cristianos contemporáneos e históricos para poner en su lugar a las minorías, los herejes y los malhechores comunes. Este documento ha servido de herramienta para hacer mucho daño a los desvalidos desde tiempos innumerables, pero principalmente el día de hoy. En resumen, la carta a los romanos escrita por Pablo es una carta malvada que condena el pecado de conciencia. Si usted piensa algo mal, ya pecó. Por ende, todos los hombres son pecadores. Nadie se salva. Y al él determinar que por ese pecado ningún hombre puede juzgar a nadie, él se hace de facto el único juez del pecado del hombre en la tierra. El hombre ha creado un documento inmune a cualquier crítica. Fíjese cómo dice en el capítulo 1, versículo 20, que la existencia y la naturaleza de Dios son evidentes. Por lo tanto, los incrédulos no tienen excusa para no creer. Y si aún así usted lo desconoce, entonces en el capítulo 1, versículo 24, Pablo afirma que Dios le abandonará a la inmundidez y los efectos viles. Y dos versículos más delante en este mismo capítulo, prácticamente dice que Dios le hará homosexual, a la vez que él, Pablo, los condena. No solamente homosexuales, sino lesbianas también. El próximo versículo, el 27, vuelve a demostrar la misoginia de Pablo, cuando afirma que el uso natural de las mujeres es actuar como objetos sexuales para el placer de los hombres. En el versículo 31, vuelve a amonestar a los homosexuales y de paso a todos aquellos que le apoyan, a sus partidarios que tienen placer en ellos. También ellos son dignos de muerte. O sea que no solamente el pecador, sino aquel que apoya al pecador también debe morir. Ya en el capítulo 3, Pablo vuelve con sus lindezas, principalmente contra aquellos que le critican. En el versículo 8, dice que estos son condenados por Dios. En el capítulo 5, versículo 9, el hombre afirma que los culpables pueden ser salvados de la ira de Dios por la sangre de una víctima inocente. Volviendo a resaltar la obsesión de estos cristianos creedores de la resurrección en su gusto por el sacrificio humano. En el versículo 20, dice que Dios dio la ley para que el delito abundare. Y tanto en el capítulo 8 como en el 9, dice que todo el mundo está predestinado por Dios para ser salvado o condenado. Y esto trae la pregunta entonces, ¿para qué creer y tener fe? Porque si ya Dios te perdonó o te condenó, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Y al igual que en el Corán, en el capítulo 8, versículo 31, dice que nadie puede oponerse a los cristianos porque Dios está de su lado. Lo mismo que dicen los fundamentalistas del Islam. Pero no quiero concluir sin antes resaltar el odio que Pablo expresa en esta carta a los judíos. Y recuerden que la carta está dirigida a ellos. Primero inicia por decir que Dios siguió a los judíos para que no reconocieran a Jesús como el Mesías. Siendo así el primero que inicia una campaña en contra de los judíos por la desdicha o sacrificio de Jesucristo. Él desea que los judíos cambien al Dios Yahvé y reconozcan a Jesús como su Dios y Mesías. Él dice que los judíos son enemigos de Pablo, pero él los ama por el respeto que tiene a sus antepasados. Añade que los judíos son unos incrédulos y que serán salvados porque los gentiles son creyentes. Y los judíos recibirán misericordia debido a esta creencia de los gentiles. O sea que él ha convertido ahora a los gentiles en los salvadores de los judíos. Y eso que Pablo conoce poco de los judíos. En el capítulo 13, versículo 9, Pablo no podía enumerar los diez mandamientos. Algo que Jesús tampoco pudo, pero ese no es el punto ahora. El punto es que esta carta escrita por Pablo a los romanos se presta para odiar a todo comportamiento y a toda persona. Antisemitismo en contra de los judíos. Reprensión y castigo contra los homosexuales y las lesbianas. Odio y abuso contra la mujer al nombrar las simples objetos sexuales. Odio y condena contra aquel que le critica. Y la peor condena de todas, contra aquellos que no creen. Definitivamente esta carta es la cúspide de la filosofía de Pablo. Si no ama a Cristo y sigue la creencia que Pablo promueve, estás jodido. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o Paypal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.